Uy, uy, ahí va un saludo para toda la chica guapa de Guerrero y de Oaxaca, oiga Y aquí en la que te llamo yo, no con esto yo, ñalo, ño coche mi un cagacus y yo Nesta que vi ya cuenta de uno, y en la que te llamo yo, ni vi que coche con mi un cagacus y yo Nesta que vi ya cuenta de uno, ño coche mi un cagacus y yo, ño coche mi un cagacus, ño coche mi un cagacus, ño coche mi un cagacus, ño coche mi un cagacus y yo Nesta que vi ya cuenta de uno, y en la que te llamo yo, ño coche mi un cagacus, ño coche mi un cagacus, ño coche mi un cagacus y yo Ahí va un saludo para mi comba, Rogelio García, que se encuentra por allá en Chihuahua Vámonos recios mi comba Vámonos recios mi cagacus y yo, ño coche mi un cagacus y yo, ño coche mi un cagacus, ño coche mi un cagacus, ño coche mi un cagacus y yo ño coche mi un cagacus y yo, 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 Música 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 Música